Lluvia de ritmos 20-21 Subo las tablas, te busco, te encuentro y me nacen las paces Ayer que me habla, me cuenta las puertas cerradas Me estampaba con la nada, hoy tú puedes advertir en mi sonrisa Todas las llaves en el placer que genero He asumido mi pasado, el agujero que inventé para mi juego La ruleta rusaqué, solo fallé porque por suerte aparecieron Y si toqué la muerte, no sé qué, me van a hablar a mí de ego Yo me alegro por su pasta pero me quedo con tu fuego Gracias, antes el humo fue veneno Ahora entre tu boca, entre la mía sale magia Una estatua de Bernini, un poema de Miguel y la tristeza se vacía He pasado de tener un vis-a-vis todos los días con tsunamis A besar entre tus aguas el reflejo de la luna Aire nuevo para mí, toda esta luz entre tu gris Entre tu sed, todo este cáliz He llenado los pozos vacíos de cantos de pájaro He tenido un alma de cántaro, ahora tengo un alma cantora Tengo una casa en mi nombre y un abrazo como metáfora De la búsqueda la encuentro en solo un trillón de pasos Ya no pesa ni el cansancio ni el silencio Me representa más el blanco de mi boca Dibujado entre mi sombra, del dolor hice mi seda Que mi herida llene vasos Lo que ayer fue solo peso y es el beso de las horas Lo que ayer fue solo búsqueda Todo ese pozo, hoy ese encuentro, un espejo en todo el brillo de tus ojos Han renacido todos los pájaros ya muertos en mi huella Y solo digo, solo vuela y vuela y vuela Para no dejarte lejos, el amor ya no te ancojo Estudié toda la jaula pa' saber que ya estoy fuera He convertido la esperanza en mi promesa Pa' que no quede en espera Solo culpo la retina en mi mirada hacia este mundo Absurdo cerca del indulto de este amor que es mutuo No me rompen los estados muertos de este mar profundo Ni me altera la mentira en esta vida a la que es culpo Escupo hacia el edén viendo el infierno juntos Abrupto acantilado queda vértigo al difunto Estoy en paz conmigo mismo y pum Sin saber de nadie río y lloro dando tú Suena la cor de curco, sueño al minuto Déjame ese pedazo de cielo que nos dio este fruto Entre el amor y el odio el folio me entretuvo Quiero conocer al ángel que aquel día me detuvo Buscaba calma, el alma al surco La paz más egoísta del artista sin rumbo Sentí la lluvia al filo del abismo Mientras que este estricto baño de realidad me enseñó el futuro Sonamos duro, soñamos duro Soy el cuerpo de aquel rojo fusilado frente al muro Follamos dijo, pensamos lujo Sacó mis entresijos entre dichos y murduros Del dicho al hecho hay un buen cacho Si desato mi mirada al techo Saco este arrebato que me tiene preso Entre sus brazos tersos Sin justificar el trato Trato de no ser obseso de sus versos Ayer fue solo búsqueda, todo ese pozo Hoy desencuentro un espejo en todo el brillo de tus ojos Han renacido todos los pájaros ya muertos en mi huella Y solo digo, solo vuela y vuela y vuela Para no dejarte lejos, el amor llena tan cojo Estudié toda la jaula pa' saber que ya estoy fuera He convertido la esperanza en mi promesa Pa' que no quede en espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!